Bueno, en parte se logró Me parece que sí, bueno, está bien lo del nombre Es algo que por ahí hasta podés decir Ah, bueno, pero entonces se copiaron de... Sí, porque... Igual, mucha gente sabía que había una banda llamada Ultravox Mucho tiempo después de escucharla Por la radio, justamente porque la radio se llamaba así Se pusieron a ver que había un grupo que se llamaba así Terrible banda Claro Pero, bueno, cuestión que... Ahí ya deciden el nombre, arranca el proyecto Arranca el proyecto Y cuando empiezan a incorporar programas que tenían otro género En la calle Yrigoyen En la calle Yrigoyen, sí, sí, sí Después, con el transcurso de los años Ya la radio se fue convirtiendo más en rock netamente Que por ahí es lo que más queda en el recuerdo En la cabeza de la gente Hoy todavía te encontrás gente por la calle Que te dice, che, Ultravox, qué sé yo Y por ahí pasaron un montón de personas Que hoy trabajan en medios Bueno, saliste vos Salió Meteoro Bueno, ayer con Meteoro hicimos un repaso al aire En el programa de él En la radio de la universidad Sí Y... Bueno, lo tiramos a la cancha Yo no quería hablar ya de esto Pero de última vamos a ir tanteando Porque hay un montón de historias Pero sale... Bueno, Carlos Ferreras Sí Que mejor interpretó, ¿no? Esa era 90 Mitad de los 90 para acá Digamos, porque fue la explosión, digamos De la conducción juvenil Sí Multimedia, shows, ¿no? Multieventos Gaby Ferreras Que tuvo un programa, yo me acuerdo Llamaba Mil Rock and Rolls Mil Rock and Rolls Que era excelente Un programa que se hablaba mucho Que también es una parte, una letra de La Renga De Los Redondos De Los Redondos ¿No? De Nueva Roma Nueva Roma Ah, sí, de Los Redondos, tenés razón Eh... Nada Y después, bueno, y después empezamos, ¿no? Chiche Biondi Sí El Ferro Barrasa Sí Carlitos Marcel Empezamos a hacer el repaso, ¿no? De lo que estaba... Todo lo que dejó Tal vez un programa imposible de imaginar hoy Que era... De imaginar hoy, sin ese programa Sin anestesia Claro, bueno Sin anestesia tiene una historia importante Importante también Que la podemos desarrollar ahora Pero bueno, hay un montón de... Después David Lugones Llegó a tener un programa Sí También, ¿no? Había programas con fuerte contenido político En ese momento Sí, sí Bueno Fijate que ahí hay... No me acuerdo que alguien... Hay una pata importante Eh... Estando todavía en la calle Ligoyen Un día se nos... Se nos viene a la cabeza decir Che, pero no estamos informando nada Que no sea de música Necesitamos noticias Y ahí aparece en escena Un... Un compañero Que... Que bueno Creo que todavía anda dando vueltas En los medios Que era corresponsal De Página 12 acá Que es Helio Brat Claro Bueno Fue nuestro primer informativista Eh... Helio Brat también estuvo Con Ultra 2 Sí, sí, sí Y él... Bueno... Eh... Fue nuestra primera experiencia Digamos con noticias Que era un programa Que si bien tenía música También Pero... Se basaba en... Los diarios Noticias Opinión Y demás Eh... Sí, sí Un testigo imperecedero De... Nada Todo lo que estás pasando hoy Tiene archivo Sí, claro Claro Bueno, Helio vino a la radio Nos pusimos de acuerdo Cómo íbamos a trabajar Y empezó Y... Y solito él, eh O sea, no había Una estructura informativa Yo me acuerdo Eh... Era muy pibe Estaba en cuarto año Y hubo un programa Vos sacame la duda Porque no recuerdo mucho Tenés mucha memoria Eh... Creo que David Lugones Sí De la APDH de Neuquén Sí Donde tiró nombre de gente En Neuquén Que estaba en actividades Vinculada al aparato represivo Sí Al batallón 601 Lo tiró con nombre Me acuerdo que fue una bomba Eso en el momento, ¿no? Pero, bueno Quiero decir que tal y tal Que laburan en tal y tal Eh... Y se... Sí O sea, eh Sí, sí No había radios que hicieran eso Y que después lo bancaran editorialmente Digamos Porque de última la radio Puedes decir Che, mirá Yo no tengo nada que ver Es un programa Bueno Al respecto de eso Eh... Te voy a decir algo que Que pocas veces conté Lo saben muy pocos Eh... A nosotros nos tenían Vigilados los servicios Aún en los noventa Eh... En inicio de los noventa ¿Eso cómo lo corroboraste? Porque a mí me aparearon en la calle Y me dijeron Che, ¿por qué no se dejan de joder con la radio? Ah... Así de una Yo era... Ahí adentro muchas veces Cumplía la función de nexo Con los programas Más o menos para Para... De algún modo ver Para dónde iban los contenidos Qué... O sea Cómo lo estaban diciendo Y siempre yo tenía una Una fijación Con que tratáramos de no putear el aire Hoy Es algo natural putear No, no, sí me acuerdo Me acuerdo Sí, sí, sí Te lo he dicho a vos Se lo he dicho a todos Porque para mí En el momento de putear Vos estás Eliminando el idioma O sea Vos podés insultar Muchísimo más Sin decir malas palabras Que diciéndolas Ese era mi pensamiento De aquel momento ¿Sí? Lo cual no era algo Que tenga que ver Con la censura Sino que era estético Y a mí me parecía Íntimamente Como yo sabía Que nos estaban Vigilando por ahí A mí íntimamente Me parecía Que si nosotros puteábamos Llamábamos más la atención De estos muñecos Un día Yo salgo de la radio Ya estábamos En la avenida argentina Se me pone Un mono atrás Me dijo Que no me diera vuelta Que me conocía Que nos conocía A todos Que por qué no nos dejábamos De joder con la radio Que se yo La radio estaba Al lado del comando La radio estaba Al lado del comando Y ahí justamente En el comando En una de las esquinas Creo que funcionaba Un sector de inteligencia Del ejército Y el otro sector De inteligencia Del estado Y este Te gustaba Lo que proponían Que se yo Mirá Quiero hacer un programa De X temática Y resulta que después Esa persona Estaba Haciendo informes Para quien sabe quien Entonces Pero eso Vos lo descubrías Después Porque nosotros A la vez Que Además de jóvenes Éramos ingenuos En esas cuestiones No 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 tomábamos Dimensión Yo al principio Te hablé De esto De la inconsciencia ¿No? Como Claro Como un factor De impulso Pero a la vez Había mucha ingenuidad En estas cosas Nosotros íbamos Para adelante Con cosas Y no sabíamos Cómo iba a caer afuera No